la constituyente en el metalenguaje del presidente cuando el presidente habla de constituyente lo hace en un sentido diferente al institucionalizado por la constitución por luis bernardo álvarez jaramillo la esencia del buen lenguaje consiste en la propiedad correspondencia entre lo que se dice y lo que se quiere decir en un lenguaje perfecto en un mundo correcto lo que expresa los símbolos de la comunicación debe coincidir plenamente con lo que se quiere manifestar sin embargo por circunstancias emocionales y políticas y la falta de claridad en la intencionalidad debido a los bajos niveles de respeto por los valores de distinta índole especialmente los de naturaleza ética parece que en la posverdad se busca distanciar lo que se expresa a través de los símbolos del idioma frente a lo que se quiere manifestar de acuerdo con el universo oculto de la intencionalidad escondida entre otras palabras cada día se marca con mayor énfasis el distanciamiento entre lo que se dice y lo que se quiere decir en ese orden de ideas especialmente en tratándose de mensajes de contenido político en muchas ocasiones su expresión literal puede o suele ser diferente a lo que dibujan sus símbolos es decir sus palabras nace entonces el metalenguaje que se caracteriza por la discordancia entre lo que literalmente se expresa mediante las palabras y el mensaje que realmente se quiere enviar esta discordancia se ha ido transformando en una especie de metodología constante para la expresión de sectores alternativos y contestatarios que encuentran en el metalenguaje un modelo para expresar ideas con el sentido oculto o no claro mientras sus interlocutores del sistema responden pensando en el sentido formal correcto institucional de lo expresado el presidente petro utilizando un esquema del metalenguaje propone la convocatoria de una constituyente como reacción inmediata en la mayor parte de todos los sectores formales del país expresaron su oposición a la idea y sus reparos con respecto a la viabilidad de la propuesta se recuerda con insistencia que la constitución exige un procedimiento complejo difícil de desarrollar así el gobierno debe presentar un proyecto de ley para convocar la constituyente el texto se debe discutir y aprobar en cuatro debates en el congreso la ley aprobada debe ser objeto de revisión por la corte constitucional tanto el procedimiento como el contenido con el visto bueno de la corte el presidente debe someterla a consideración de la ciudadanía en reperendo es decir a simple vista pareciera que el gobierno no la tiene fácil contrario a ello cuando el presidente habla de constituyente lo hace en un sentido diferente al institucionalizado por la constitución sin ir abiertamente en contra de la constitución el gobierno quiere una constituyente estructurada a partir de movimientos populares tomando como punto de referencia la instalación de organizaciones de bases municipales convocar al pueblo para que ejerza su poder constituyente primario a través de los cabinos abiertos y otros mecanismos de participación ciudadana por ejemplo la minga y las voltas de acción comunal según el presidente su proceso constituyente puede retomar la constitución o agregar temas que en su momento el constituyente no observó